Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con los gautas Y si, a veces hace falta hasta matar para mantener a la familia en orden Hrolf ha sido asesinado y bueno, ahora estaremos más tranquilos, bastante más tranquilos diría yo No tenemos ningún problema político, ningún problema de lealtad Si bien es cierto que me he pasado los últimos 2-3 episodios puliendo el tema de lealtades y demás Ahora parece que está bastante mejor el asunto, parece que está mucho mejor Vamos a poner a toda esta gente con algún cargo Espera, no, tú, 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 ¿qué haces? Si eres anciano ya Gerra, lo que sea ¿Es este, no? Hombre, sí, supongo que sí, es el que me marca Vale Vamos a poner este en compañero Este está haciendo para Se está casando en teoría Así que por el momento nada Este no lo puedo casar Y este es el líder así que nada Bien, está todo correcto Vamos a movernos Bueno, como veis aquí los alamanes han asolado El territorio de Colonia Agri Pina, vamos a asolarles La cara, ahora mismo Eh, huyen, como me imaginaba No pasa nada Hay más cosas que hacer, que perseguir alamanes Por el mundo Vamos a construir, vamos a progresar Vamos a destruir este pozo Eso también es progreso, que pasa Y, bueno aquí si no lo recordáis mal Nos toca pastos Tenemos que poner pastos, vamos a mejorar esto una vez Que lleva intentando, llevo intentando Mejorar ese edificio desde hace muchísimo tiempo Pero nunca Nunca encontraba el momento adecuado Y bueno, esto es Vamos a mejorar Rugion Vamos a mejorar esta ciudad ¿Por qué no? Tenemos muchos alimentos Estamos muy bien, realmente Vamos a pasar un turnito Y ya os digo De aquí a dos, tres turnitos Vamos a estar ya en Britania Más que probablemente Si bien quiero eliminar estos alamanes Que son bastante molestos aquí En el oeste Y sinceramente No quiero tener que dejar destacamentos En Tullifurdum, Flevo Y demás ciudades Para irme a Britania Con tres ejéritos Quiero que esté todo bastante calmado Y demás Y bueno, como veis ahí Tenemos Estos tíos ¿Quiénes eran? Me caching 10 No me acuerdo de su nombre Pero bueno Tenemos aquí una horda En el sur de Tullifurdum Que espero eliminar Sinceramente Espero eliminar Y aprovechar Que son hordas Mira, los longobardos También está aquí Vale, vamos a llevar Uno de los ejércitos de Flevo Vamos a destruir Estas dos hordas Dos facciones Menos Va a ser bueno El asunto Sí señor Así que A ver si podemos completar Esta destrucción Los longobardos No sé si lo recordáis Parecía que estaban destruidos Porque destruimos su ciudad Y a sus ejércitos En teoría Pero Uno de esos ejércitos Probablemente sobrevivió Y nada Pues ahora están aquí Para vengarse Pero lo que van a Tener es Mi espada Esto No se puede mover Supongo que es por esta gente No pasa nada En marcha forzada No renta No llegan Tienen que cruzar ese río Y no van a poder Vamos a acercar a ese ejército Y ya está Este La caballería ¿Para cuándo? Pastos Pastos Esto está mal Esto está mal Case Esto está mal No Está peor que mal Los pastos Los pastos son aquí Aquí es el taller Pero Pero que te está pasando Case Me está veniendo el Alzheimer Os lo digo en serio Me estoy empezando a preocupar Bueno Vamos a poner la caballería Ya a reclutar Por lo menos Y vamos a cambiar El asunto El asunto Pastos De una maldita vez Porque En fin Esto ya empieza a ser hasta grave Vamos a reclutar aquí uno Para este ejército Y Y listo Vamos a tener que esperar Un turno más Ay Dios mío Tres Uno y uno Sí Está bien Vamos a pasar el turno ya Joder En serio Seguro que me estuvisteis Poniendo en los comentarios El tema de los pastos Que me estaba equivocando De ciudad Y yo no me enteraba de nada Es que cuando juegas Tienes que estar pendiente De comentar Y demás Hay veces que Se te va la olla Y no estás de todo atento Eso es obvio Y cosas que viendo el vídeo Ves de sobra Jugando y comentando a la vez No te enteras Y bueno A veces pasan estas cosas Deciden retirarse Pasan de mi rollo Ven que tengo una fuerza Bastante Bastante Overkill Para ellos Y bueno Quién sabe Igual hacen bien Y todo en huir Eso sí Les voy a perseguir No penséis Que voy a ir de buenas No, no, no Esta vez les voy a perseguir Quiero deshacerme De las malditas facciones Que es un coñazo Que estén pulvando por ahí Porque Si bien ahora están débiles Dentro de 10 turnos 20 turnos Pueden estar bastante Bastante fuertes Y pueden ser Una amenaza Un coñazo Al que enfrentarse Así que vamos a perseguirles Vamos a acerciorarnos De que no es una amenaza Oh Oh Están aquí Cerquita Tres facciones Tres facciones Tenemos aquí Qué narices Alamanes Longobardos Y francos Estos eran los francos Lo sabía Sabía Que eran los francos Alamanes Que tendrían que estar En Cerdeña Vale Es que What the fuck What the fuck Bueno vamos a destruir esto Este que se tiene que estar Reclutando Tiene que estar listo Para el próximo turno Y estos Que estoy por empezar a invadir Pero No 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 vamos a invadir Vamos a pelear esta batalla Que puede estar interesante Estás de puta coña ¿Verdad? Estás de coña No 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 llega No llega No llega What the fuck Jesus Sin comentarios ¿Vale? Sin comentarios Vamos a acabar este turno Que ha sido un poco Un poco patético Y vamos a ver Que nos depara el próximo En fin Maldito río Maldito río El río Asesino Joder No puede ser tan difícil Cruzar un río En serio Maldita sea Tratado De paz De los anglos Vamos a aceptarlo Porque así Creo que Conseguimos evitar A dos ejércitos Que están en En Cameloduno Así que Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Están firmando paz Paces bastante Numerosas En los últimos episodios Paz con los anglos Paz con los pictos Paz con los galos Está bastante bien Bastante, bastante bien El asunto Daría bien una paz Con los salamanes Porque no sé Esto de que me vengan Dos mil kilómetros Hacia el norte Solo para tocarme Un poquito la moral Queréis que no Se me hace muy Muy raro Y ahora sí Ahora tenemos Dinero de sobra Vamos a completar Los pastos Tú destruyete Anda Que eres un error Un error Con patas Y Tenemos A la nueva Reforma militar Lista Preparada Y sedienta De sangre ¿Y aquí Que vamos a mejorar? Pues no sé No sé realmente Que voy a mejorar Uh, crecimiento Esto molaría Maldita sea Este Vamos a poner A ver Tú Tienes No, no puedo reclutar La caballería Es que me cachen Diez Oye, ¿en serio? Qué poco alcance Qué poco movimiento Qué pocas ganas De vivir Ah, no me apetece Lucharla Ahora estoy enfadado Me cago en diez Tenía que haberla luchado Bueno, ha muerto Eh, vale Se acepta Se acepta ¿Hola? Un momento Estos tíos ¿Quiénes son? Me suena ¿A qué es Italia? No Galos ¿Galos? Hola Los galos Están extendiendo Bastante Potentes Se están haciendo Muy potentes Los jodidos Bueno Mis respetos Vamos a ir a por estos Estos de aquí No me gustan ¿Dónde están? Vamos a No, no los voy a poder mover A territorio Para que se recuperen Por desgracia Estos tampoco Estos están igual realmente Las cosas como son Esto es un ejército De mantener territorio Mantener terreno Sin problemas Y como os digo ahora Solo es Britania La que defiende este territorio Vamos a empezar a Enviar fuerzas de reconocimiento Bueno, esto ya está Más o menos arreglado En el próximo turno Tendremos aquí el taller Listo Y aquí ¿Qué vamos a construir? Taberna Rollo de sanidad Necesito Comercio Y la forja La forja tampoco es necesario Comercio Centro del pueblo Supongo, ¿no? Y luego para comercio Depósito comercial Aquí lo está Perfecto Comercio Bien, por aquí Este no lo puedo mover más Este lo vamos a dejar aquí Este persiguiendo Y este preparado Para la invasión de Britania Que yo creo que podremos realizar Con este ejército No es un ejército pequeñito Precisamente Yo creo que está bastante Bastante bien Nada más que tocar Vamos a echar un vistazo A la familia Que todos estén bien Este lo puedo ascender Jefe de tribu Este no Este no Este no Y este no Todos leales Todos bien Genial Genial Paz, amor Y eliteísmo Si señor Vamos a Ver un poquito El tema diplomático A ver si puedo tener Alguna amistad Con alguien Es que es imposible Tío Con lo de gran poder Eso de gran poder Sobra muchísimo Le quita todas las No sé Todo El tema diplomático Del juego Se va a la mierda Y con los unos Vale Con los romanos Vale Pero es que con las otras No sé El apartado diplomático Es súper pobre Es Es la pena Por este Menos 40 Gran poder Es muy pobre Tío El apartado diplomático Apenas puedes Realizar nada Es que Ni me voy a molestar Es que ¿Para qué? ¿Para qué voy a abrir El apartado diplomático? Total Para cuando puedo firmar algo Ya me lo piden ellos Así que Mejor esperar a que ellos Me digan lo que quieren Que yo pedirles algo What the fuck? Pero ¿Cómo tenéis Tanto alcance? Acabo de flipar muchísimo Bueno pues vamos a tener Que luchar esto Fuera coñas No va a ser nada fácil Ganar esto O sea Dudo mucho que lo ganemos Pero bueno Vamos a intentarlo Joder Al final pierdo flejo Es que What the fuck Tío ¿Cómo tienen tanto alcance Estos cabrones Francos Tío Ese general Tiene que tener Un extra Movimiento En campaña Brutal Y Tecnología De movimiento En campaña También Brutal Algo tuvieron que Desbloquear por ahí Es más Probablemente también Tenga un agente En el ejército Que le está Movimiento En campaña Porque lo que se han movido Ha sido Bastísimo Pero ¿Qué se le va a hacer? Vamos a defender La ciudad Como mejor sepa Dios mío Esta va a ser Difícil de defender Ay Dios mío Ok Esto va a ser Muy muy jodido Vamos a tener que Intentar Matar al general Como sea Porque Esto va a ser Muy muy difícil Vamos a Plantarnos Una especie De De termópilas Aquí En este punto Y a ver Que sale Centrar proyectiles En general Etcétera Guerreros nórdicos De élite ¿Desde cuándo Estáis Avaliable Tío Mola Mola Ok Tenemos a estos Tres Lanceros Se va a marcar El termópilas Obviamente En teoría En teoría Y mientras Estos se marcan El termópilas Necesito Rodearles Y matarlas Y eso no va a ser fácil Porque matar A esta gente No es fácil Ya Por regla general Lo que vamos a hacer Es Con estos Guerreros de élite Intentar un pequeño flanqueo Y con estos Mover y atacar Mover y atacar Mover y atacar Y con suerte Hacer suficiente daño Eso si Tienen caballería Algo de lo que Tengo que Percatarme Oh dios mio Y tienen detrás También el spawn Oh Deion Vale Vamos a poner estos aquí Estos aquí Podría intentar matar A su general Pero tienen caballería Va a ser muy Va a ser casi imposible Tirando imposible Ay dios mio Esta batalla Está perdidísima Oh dios mio Que perdida está Oh damn Bueno Más guerreros Por lo menos Es algo Vale El tema termópilas Va a ser que no No podemos Permitirnos eso Vamos a tener que defender De una manera Un poco distinta Vamos a hacer Una cosa así No Van a centrarse En mi general Vamos a poner El general aquí Vamos a poner Estos acá Esto es en formación Bueno Vamos a ponerlo Más Más separado Así Que si no Se juntan demasiado Si no los pones En fijo Bueno Vamos a empezar Batalla Y que sea Lo que dios quiera No es que tiene Arqueros Tío Bueno Vamos a esconder A esta caballería La usaré Cuando sea necesario Por el momento Obviamente No es necesaria Para nada Estos son los que van a proteger Aquí este flanco En teoría Si atacan por aquí Cosa que dudo mucho Probablemente Ataquen así Directos Si Es que va a atacar así Vamos a formar aquí Es que no sé No sé cómo defender En esta ciudad No he defendido nunca En esta ciudad En este tipo de ciudad Por eso estoy Un poquito Perdido Si hubiera sido Otro tipo de ciudad Otro No sé Otro asentamiento Distinto Cualquier Cualquiera Cualquiera De los demás Yo creo que me lo sé Cualquiera Pero este Concretamente Apenas lo conozco Podría proteger La torre Pero ahora la torre Tampoco es tan eficaz Para defender Así que Es tontería No sé No sé cómo defenderlo Os lo digo en serio Y estos Quiero dejar sus proyectiles Para matar a su general No quiero desperdiciarlo Madre mía Qué Qué bastada Tío Se han hecho Toda la unidad A base De lanzas Hostia Qué basto Tío Es una emboscada No realmente No No realmente Venga Haced mucho daño Fuerte de los francos Es la caballería Más que otra cosa No queda nada De esa torre Bien, bien, bien Muchas, muchas bajas Vamos a cambiar La formación Estos son de tirar proyectiles No van a atacarnos Les voy a descargar Para que les tiren Jabalinas Y bueno Matemos a alguno Que otro Esa falange Me preocupa Vamos a centrar Su falange No creo que lleguemos Realmente Oye, qué cojones Esto de que cambien La formación Según les parezca Me parece un poco Extraño Demasiado Demasiados proyectiles Tienen, tío ¿Hola? Hostia ¿Se puede pasar por ahí, tío? ¿Desde cuándo? Vale Nos acaban de joderlo A todo, tío Yo pensaba que por ahí No se podía pasar De hecho Me acuerdo una batalla Que intenté pasar por aquí Y no se podía Ah, fueron por aquí Vale, vale, vale Entonces fallo mío Ok Oye, si es fallo mío Yo lo admito Yo no tengo problema Me alegro por la ya Vamos a dejar de recibir proyectiles Porque sí Vamos a empezar a movernos Se acabaría Se rinde Vamos a matar su falange Vamos a enviar a estos A matar No creo que ganemos esta batalla El tema de las posiciones Son bastante difíciles de defender Y aunque haré lo posible No creo que sea suficiente Sinceramente ¿Queréis atacar a estos De una puta vez? Vamos a ver Que se rinde esta unidad Ahora la caballería Podría atacar a estos Pero les está protegiendo Aquí estos hombres con hacha Así que no Vamos a atacar a su general Full al general Full, full, full al general Vamos a dispersar esto Un poco Y al general Full al saco O sea, no quiero ver general Tiene que morir Aunque matar a estos lanceros Estos Estos que mueran Bien Vamos a separarlos un poco Me parece que atacan mejor Vale Últimos proyectiles Contra el general Vamos a debilitarlos Nada Estos los estamos separando Nada más Necesito que terminéis Con eso ya Volverán Probablemente Pero bueno Ganemos tiempo No tenemos tiempo Vamos a atacar a estos Vamos a hacer un muro de escudos Con estos tíos Y que nuestra caballería Se encargue de De ganar la batalla Si lo conseguimos Nuestras fuerzas Han recobrado el valor Vuelven a la lucha Hay que matar a su general Va a ser muy difícil Realmente Arqueros, arqueros, arqueros General Si paso por aquí la caballería Va a ser un poquito complicado Pero voy a intentar A ver si cuela Si no cuela Pues nos enfrentaremos A sus caballos Estos hombres han abandonado Las armas Y están huyendo No tengo aquí Al general Para que haga Que va No tengo a nadie Los putos proyectiles Tío En serio Tienen muchísimas tropas De proyectiles Los cabrones Y lo saben Y lo saben Que es lo peor No se cortan Con un pelo Estos no van a aguantar Ni de coña Entre tanto Porque el tiro y demás Su general No le apetece morir Vamos a perder Esta batalla Contra los francos Todavía les toca Ganar a ellos Pero bueno En el próximo turno Nos vengamos No puedo exponer ahora El muro de escudo En medio de la batalla No me parece mal La verdad Me parece buena idea Que no se pueda Y bueno Fin de la batalla Prácticamente Ya no hay nada más que hacer Vamos a ver que tal Luchan estos tíos Vale Yuyen Mal asunto Mal asunto Derrota Valerosa Pero derrota Y bueno La verdad es que Esta ciudad es bastante No se Para mi La veo un poco Más compleja De defender Bien Pero de todas maneras Ha sido una buena defensa Hemos matado bastante Ojalá hubiéramos matado más Pero bueno No ha sido tan malo Me jode Porque La saquearán Tengo la solarán Y es mucho dinero perdido Pero bueno Flego ha sido saqueada Por shock No pasa nada Vamos a eliminar Esos sajones Vamos a eliminar Los de la existencia Y esto no se Que narices es Hola Fuera de mi vista Vale No se Porque me han atacado Sinceramente No lo tengo nada claro Se me esta olvidando mucho El tema de este espía Apenas lo estoy usando Y no se No se La verdad Estoy bastante entretenido Los pitos nos vuelven a declarar la guerra Ok No pasa nada Se les suena hispania y caledonios O sea Que no se extrañe Ver hispanos Ver hispanos Por aquí Dos mil Millas al norte Bueno Pues vamos a matar a los francos Vamos a hacernos con Britania Eso si Ahora este ejército no sirve nada Este ejército No va a hacer nada Si tomo camuloduro Da igual Los pitos van a ir a A reconquistarlos Los caledonios O quien sea Así que necesito reunir A todos mis ejércitos Para atacar Britania Con uno no va a ser suficiente Por cada ejército mío Ellos tendrán dos o tres Así que Bueno Lo dicho Necesito a más gente Eh Huye Así ganamos puntos de movimiento Vamos a ir a Flevo Estás de puta coña ¿No? Hostia Claro que esta vez se ayudan Me da igual este ejército Coño Victoria Esto no me lo esperaba Bueno Otra razón Mayor Para ir a Flevo Necesitamos recuperar este ejército Asentamiento Asentamiento saqueado Ferratribo Ok Vamos a matar a ese payaso Y los salamanes Y los salamanes Yo no sé ni donde están ya Pero es que me da igual ¿Veis? ¿Veis la de movimiento Que han tenido que realizar Para poder llegar hasta Flevo? ¿Os dais cuenta ahora? Que yo no llego En dos turnos Desde donde estaba yo Que es aún más cerca Es bastísimo Es que es bastísimo El El desplazamiento Que han realizado Bastísimo Pero bastísimo Bueno Vamos a poner el taller Yeah Esto lo reparamos No hay problema Para eso está el dinero Han tenido que sacar Una pasta descomunal Eso sí Los cabrones Y bueno Pues a preparar La invasión de Britania No nos queda otra Vamos a poner al espía Para realizar alguna acción Perruna No puede contra Ciudades por el momento Pero sí contra ejércitos Ea Vamos a mejorar este Buena victoria Por cierto Me pareció bastante fascinante No me esperaba Que fueran a ganar Ni mucho menos Y bueno Aquí nuestros generales Que han cambiado Vamos a mejorarlos Vamos a ver El reclutamiento Que unidades han cambiado También Creo que los compañeros Heard no En teoría no No han cambiado los Heard Pero Yeah Quiero comprobarlo Con mis ojos Compañeros Heard Guerreros nórdicos De élite Los guerreros normales Ahora son nórdicos De élite Sigue molestándome mucho Que cuanto más tier Menos salud Y menos armadura Bueno en este caso Más armadura Pero mucha menos salud Más moral Mucho daño Los proyectiles Es brutal Lo de estos tíos Es brutal De proyectiles Y bueno Os lo garantizo Estas unidades Estas unidades Son mejores Que los compañeros Heard Pero tenéis que tener en cuenta Que son bastante más caras También Son mejores Son más caras Pero bueno Esa defensa Cuerpo a cuerpo Tan escasa Me tira un poquito Para atrás Un poquito para atrás Y me tira ¿Qué más ha cambiado? Líder de saqueadores nórdicos Señor de la guerra nórdico Ese es el general De los nórdicos de élite Los forajidos nórdicos ¿Quiénes son tío? No sé quiénes son Los forajidos nórdicos Lo digo en serio Forajidos nórdicos Estos son los de infantería Los otros son los de caballería Supongo que son los De los pastos de tier 3 O tier 4 O no sé Ni idea No, no tengo ni idea No sé quiénes serán Bueno No pasa nada Vamos a pasar turno Va a acabar aquí este episodio Espero que os haya gustado Y bueno Como siempre ya sabéis Dadle un buen like Si es así Y nos vemos En el siguiente episodio Espero que eliminemos A los francos En el siguiente episodio Couching 10 Me ha costado carísimo Flevo Venga gente Hasta próxima Chau 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 Chau